Tal parece que la siempre bella actriz Gabriela Spanik piensa estrenar el 2019 con todo, pues además de que se dio a conocer que habrá un remake de la telenovela que protagonizó con gran éxito en 1998, la usurpadora, informó que regresará a Televisa. Por si fuera poco, hay otra noticia más, tendrá un sensual calendario 2019. Aunque para nadie es un secreto que a sus 45 años luce espectacular, a muchos tomó por sorpresa la nueva de Gabriela Spanik, y muchos de sus fans aseguraron que están ansiosos porque salga a la venta. Con tal calendario, sus enamorados tendrán una gran motivación para levantarse cada día, pues en Gabi ilustrará cada mes con una sensual fotografía que dejará sin aliento a los caballeros, pues se aseguró que la guapa actriz también posó en diminutos bikinis, que recordarían a sus épicas participaciones en reconocidas revistas para caballeros hace varios años. La actriz ha hablado en varios medios acerca de tal proyecto que la tiene muy emocionada, y ha expresado que la edad no tiene que ver en la belleza, sino una buena actitud y seguridad en sí misma. Con la probadita que compartió en redes sociales, Gabi cayó de una vez por todas los rumores que hubo a su alrededor en meses anteriores de que supuestamente se había pasado con el bótox y que lucía irreconocible. Sin duda, su calendario será definitivamente el primer paso que la hará brillar en los próximos meses, en los que entrará a Televisa nuevamente, en el programa Divinas, en el que estará al lado de actrices de la talla de Edith González, Irán Castillo y Ana La Salvia. Con información de TV Notas y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.